¿Quieres que yo te reconozca como una feminista? Conviértete en CEO de una empresa y entonces me hablas de un verdadero feminismo. Ahí es donde voy a respetar tu categoría de feminista. No porque te pintes los pelos de la cola o del sobaco de cualquier color y no te rasures. Esos son adornitos para llamar la atención porque tu maldita existencia para ti es lo suficientemente frustrante y no tienes la capacidad ni las agallas de sobresalir por ti misma y tus capacidades. Estás disfrazando tu mediocridad con un movimiento que ni siquiera entiendes.